Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Franco, aquí estamos bien, descansando, listo para regresar a Paraguay. Eso, cuéntanos, ¿dónde estás viviendo tú y tu familia? Estamos trabajando con el GBU de Paraguay, estamos viviendo en San Lorenzo, que es una de las ciudades que hacen parte de la Gran Asunción. ¿Y el grupo cómo se llama allá en Paraguay? El Grupo Bíblicos Unidos del Paraguay, GBUP. ¿Te parece a lo de Chile, no? Sí, similar. ¿Y cuál ha sido tu experiencia de vivir en Paraguay? Porque es la primera vez que vas a vivir ahí a Paraguay, ¿no? Sí, ha sido interesante, muchas cosas nuevas, muchas cosas diferentes. Estamos todavía sintiéndonos extranjeros de una forma y otra, pero el Señor ha sido fiel y estamos aprendiendo. Bueno, sabemos, por lo menos nosotros en forma personal, que completaste tu doctorado, ¿no? Fue un proceso largo, pero ahora justamente te han invitado a varios lugares a dar charlas, básicamente también con el enfoque de estudio que tú tienes. ¿A qué te dedicaste en tu estudio, en el doctorado? Bueno, el doctorado es más que todo en teología histórica. Y me he dedicado a estudiar el proceso histórico de la Iglesia evangélica y de la teología en América Latina. Y esas charlas que he estado dando, los cursos que he estado dictando, han tenido que ver con ese tema. Por ejemplo, ahora vas a ir a Ecuador, ¿verdad? ¿Nos puedes hablar un poco más de qué vas a hacer en Ecuador y en Panamá? En Ecuador y Panamá, bueno, en Ecuador tiene que ver más que todo con el ministerio que comenzó, John Stott. Y voy a participar de la reunión de lo que es el ministerio de John Stott en América Latina, que se llama Langem América Latina, y para coordinar los varios programas que esta organización provee. Junto con eso estaremos participando, con otros hermanos, en una capacitación que Langem provee para pastores en el área de exposición bíblica. Yo estaré ayudando un poco con los grupos pequeños. Y vamos a estar ahí, para estar Jorge Atiencia, Chris Wright, que es el director de Langem a nivel mundial, Igor Amestegui de Bolivia, y algunos otros que tal vez conocemos. Y en Panamá va a ser el encuentro de secretarios generales de la comunidad, de todos los grupos de la comunidad en América Latina. Y ahí me han pedido que dé dos charlas, una que es el proceso de capacitación, o de autocapacitación del secretario general, donde va a ser más que todo compartir mi experiencia en esa área. Y la segunda charla que me han pedido, que es una evaluación de la teología evangélica en América Latina, en que cómo veo yo que se encuentra la teología y la iglesia evangélica en América Latina. Por último, como esto lo van a ver de chicos del GBU de Chile, de nuestra generación, algún saludo para los amigos de ella. Ya no somos tan chicos, pero bueno, gracias por el piropo que hicimos en Colombia. Espero que el Señor les esté dando a cada uno de ustedes la fuerza y la valentía para serle fiel a Él, a pesar de las situaciones difíciles que la vida nos trae. Y que si no nos vemos aquí, nos vemos allá. ¡Gracias!